Hola que tal, como están? Muy buenos días, muy buenas tardes, estamos aquí en su programa escuchar Entre Puntos, realmente me da mucho gusto saludarles porque cada martes saben que amo este programa, amo lo que hago, es esperar, es curioso, no sé si les haya pasado que tienen una clase o tienen algo un día a la semana y curiosamente vuela, casi parece que fue ayer cuando estuvimos haciendo el programa pasado, el programa de juez o comprendiz, pero bueno, muchas gracias por estar conmigo, gracias por compartir tu tiempo, tu valioso tiempo, escuchar las reflexiones de este servidor. Primero que nada siempre saludo a la gente, que es un placer, saludo a Alejandro, Malena, Kenneth, que son los que gracias a ustedes de este programa, a los guerreos detrás de cámaras, que son Ileana, Daniel, Rossi, Edgar y Karina, son personas maravillosas que siempre están apoyando para que esto salva con la calidad requerida para que tú puedas apreciar mejor el programa. Un saludo a mi hija, saludo a mis hermanos, a mis primos, tengo unos saludos especiales que van a acabar dentro de estos saludos, y bueno, al grupo del CUM, al grupo Letras del Alma, al grupo Letras del Corazón, estos seres humanos que comparten conmigo letras y que comparten conmigo opiniones, simplemente lo cree porque son cosas originales, y bueno, de repente estamos en los chats habituales, donde todo el mundo manda caritas, manda el meme más chistoso, manda cosas del gobierno, está bien, hay gente que les gusta esas cosas, pero en este chat lo que hacemos es escribir, es leernos, es platicar, como si fuera algo completamente diferente. También saludo a Marta y a Ramiro, los productores de la serie que espero en Dios a finales de este año, a Erika Mariposa la saludo, saludo a Alexa Cordeiro, saludo a Lorena Ojos, saludo a Dacia y a su mamá, también saludo a Héctor El Bolero, de la famosa calle de Extremadura e Insurgentes, que volea los zapatos de maravilla, también saludo a Jessica, que es esta productora de la serie que estamos haciendo actualmente en Tula Hidalgo, también a todo este grupo de Letras del Corazón, Letras del Alma, a la señora Kicharo Miranda, que nos ve desde Perú, que nos mandó el mensaje de felicitación, un gran beso y un gran saludo para usted, también quiero saludar a mi amiga Marta y a sus hijos Luis y Alejandro, por fin me aprendí los nombres, a mi amiga Gabriela, que sus hijos donde están, es que tengo un cochinero aquí en los saludos, pero trataré de mejorarlo, a Gabriela y sus hijos, también a mi amiga Mónica y a Daniela y a Paulina, muchas gracias por todo el apoyo de siempre, gracias por esas horas de inversión en restaurar el alma, también a la Peque, que es la mentor de este programa, a Ivonne, a Laura y Carlos, mis socios de los Rompecabezas, a Rocío Esferas, a Pilar, ya pronto anunciaremos las terapias que das, a ver si en el segundo bloque lo puedo lograr, también podemos saludar a Alejandra, a Erika, Alejandro, Emilio, bueno a todo este mundo de gente, que de verdad si me ayudan mucho, me apoyan mucho, literalmente en mi vida, el programa de hoy va a ser dedicado especialmente a estas siete hermosas mujeres que conocí el viernes pasado, la primera es mi tía Lumi, le voy a caer el programa a ella, también saludaré a Margarita Bartilotti, a Lili Márquez, a Irma Villamil, a Elvirín Zabay, a Maxi Feijó y Esperanza Trigo, ellas son las personas a las que está dedicada este programa, ahorita vamos a hablar acerca del por qué se hizo este programa, pero primero vamos a anunciar a estos laboratorios maravillosos de evolución diagnóstica, que es importante, porque gracias a ellos nos enteramos cómo estamos por dentro, las lecturas de la sangre, las lecturas de la nariz, si podemos poner por favor el flyer para que la gente lo ubique, es laboratorio de análisis clínico de evolución diagnóstica, donde se hacen pruebas COVID, el antígeno, serológicas, PCR de tiempo real, biología molecular y todo tipo de análisis en general, los teléfonos son 55 87 52 83 99 55 87 52 24 00, y hay un whatsapp que es del ingeniero químico, 55 62 50 04 40, también cuentan ellos con servicio a domicilio por si se te complica un poco llegar a la dirección, y entonces de verdad es algo muy importante, el virus sigue, la salud sigue, hay que estarla checando, para hablar de estos laboratorios, hay grandes descuentos, lo podemos poner otra vez por favor, hay grandes descuentos, si ustedes hablan y dicen que hablaron del programa de Marco Uriel, les van a hacer promociones y descuentos especiales, aquí estamos otra vez, tómenle una foto a la pantalla para que tengan los teléfonos, laboratorios, análisis clínicos, evolución diagnóstica, hasta pueden entrar en su página principal por internet, no olviden, hay que saber que tenemos adentro, no, porque podemos percibir por afuera, pero por dentro hay un mundo, así como en el fondo del mar hay un mundo que no conocemos, nuestro cuerpo también, y gracias a estos laboratorios, gracias a esta ciencia, se puede detectar cuáles son las situaciones de nuestra salud. Ok, bueno, este programa voy a platicar, es una anécdota muy hermosa, se llama, le puse la verdadera belleza, porque estas chicas, y lo digo con todo respeto, son señoras y ellas, yo no les importa mencionar la edad, son de 85 años hasta 100 o 96 aproximadamente. Fue el cumpleaños de mi tía y me invitó a pasar, me dice, te voy a presentar a mis amigas, entonces yo llegué a ese desayuno en un club deportivo que está al sur de la ciudad, y pues me fui muy guapo, llegué a platicar, a celebrar a mi tía, también iba mi sobrina Pili, mi sobrina, perdón, mi prima Pili, llegué y me senté, y no saben qué delicia estar sentado con personas así. Estas mujeres de verdad, Margarita, Lili, Irma, Elbirín, Maxi, Esperanza, y Lumi, bueno, y Pili, de verdad, no saben qué bonitas estaban arregladas, no saben, mira, aquí están las fotos, vamos a verlas, sí, aquí estamos en este restaurante, yo estoy un poquito contento, como se puede ver, ella es Lumi, es mi tía, y bueno, realmente pasé un momento increíble, porque son esas cosas que uno a veces pospone y deja como para, cuando no tenga nada que hacer, voy a ver, aquí estoy con ella, es mi prima Pili, es mi tía Lumi, estamos aquí en el restaurante Conviviendo, fue una reunión que duró pues algunas horas, pero sobre todo, como les comento, llegar y verlas tan guapas, con tan buena actitud, todas están de verdad muy bien, muy bien para poder platicar, para poder contar sus anécdotas, muy guapas, muy bien arregladas, me dio mucha ternura, todas así con una felicidad, digo, es normal, podemos hablar de la palabra achaques, los achaques comienzan desde que la historia de la humanidad existió, pero no importa, yo creo que no importa tanto eso, y de verdad, me da mucho gusto que estén ahorita ustedes viendo este programa, porque de verdad, no saben qué calidad de personas, y a mí me tocó verlas a ellas, yo creo que durante mucho tiempo en la ciudad, o en muchas ciudades del mundo, o pueblos, o donde sea, las personas, yo digo con esta edad dorada, se reúnen, y es increíble, porque de verdad, yo con el simple hecho de sentarme con ellas y platicar, me dio un gusto impresionante, saberlas, saberlas ahí, saberlas con toda la actitud, saberlas contentas, desayunamos rico, platicamos, me preguntaron acerca de mi libro, una de ellas me compró un libro, platicamos acerca del programa, les dije, me siento tan a gusto y tan bien, que les voy a dedicar este programa y parte, y el título es en honor a ellas, y tocaremos varios temas, en los cuales hablaremos, pues, de las personas que están en esta edad, de las chicas que están en esta edad, ella fue la que me compró el libro, ella tiene 96 años, y me da mucho gusto de verdad poder presentar esto, porque me sentí privilegiado, yo creo que todos tenemos o mamás, o abuelitas, o en su caso, hay quienes ustedes tengan a esta edad, y tengan compañeras de vida, de la misma forma, es como un rictus, es como un ritual maravilloso, porque, muchas gracias por pasar las fotos, el programa de más adelante, después les mando como el link, para que lo puedan tener guardado, y se lo manden a sus nietos, a sus hijos, a sus esposos, a quienes ustedes quieran, chicas, Margarita, Lili, Irma, Elbirín, Maxi, Esperanza, Lumi, y bueno, y Pili, y me motiva mucho, porque muchas veces cuando yo decido el nombre de mi programa, a veces se los juro, lo decido hoy en la mañana, que hoy es martes, por cierto, primero de marzo, es un mes maravilloso, va a ser un mes maravilloso, y entonces, quiero honrar de verdad a estas personas, ellas son tipazas, hay una arquitecta, hay una licenciada, hay una pintora, hay una bióloga química, una maestra, de verdad, las profesiones, la actitud, la belleza, y repito, ahorita que me extraje un poco con las fotos, porque la verdad son, son chicas muy guapas, son señoras muy respetables, y hablaban de que siguen haciendo construcciones, que siguen pintando, que siguen, y uno podría pensar, bueno, yo tengo 54 años, y a veces digo, híjole, me cansa hacer cosas, y el tiempo, bueno, algunas me doblan la edad, pero al punto, al punto que voy, no es porque uno tenga una edad, tiene que ser de cierta manera, y por eso el tema es la verdadera belleza, eso vamos, la verdadera belleza existe, en los seres humanos, que permiten que exista en ellos, como estas hermosas mujeres, porque al escucharlas, en sus anécdotas, hablan de sus hijos, al principio, pues fue muy curioso, porque, ¿cómo estás? ¿qué te duele? ¿ya te mejoraste la pierna? ¿ya te mejoraste el riñón? ¿ya te mejoraste los ojos? Entonces decían ellas, no, ya no hay que hablar de eso, siempre que nos vemos, en vez de, empezamos hablando de nuestros achaques, y creo que es normal, porque es con lo que vives, pero yo creo, y lo que aprendí de ustedes, y se los digo a ustedes chicas, y bueno, y a la gente que ve el programa, aprendí de ellas, es la actitud, es la elegancia, es la clase, es la humildad, que no tiene nada que ver, no marida con la edad, creo que marida con el alma, y el corazón de cada uno de nosotros, de verdad, las vi, y dije, ya, programa para ustedes, y les comenté del nombre del programa, y les dio mucha emoción, y les escribí en un papelito, pues la dirección de internet, para que puedan entrar, y ahorita, pues espero que estén viendo todas, digo, si no, se los mando después, pero sí, sí, me llené de vida, me embriagué de ternura, de compasión, de convivencia con estas mujeres, y es padre, porque al hablar de ellas, que van a ser las, a quienes dedico este programa, pues, creo que el título, viene mucho al caso, la verdadera belleza, entonces, como siempre, voy a los diccionarios, a tratar de decirle, lo que las grandes enciclopedias, o los grandes oradores, o pensadores dicen, entonces, la belleza, en el diccionario, significa, cualidad, de una persona, animal o cosa, capaz de provocar, en quien los contempla, o los escucha, un placer sensorial, intelectual, o espiritual, por ejemplo, la belleza, un cuadro, cualidad de una persona, animal o cosa, capaz de provocar, en quien los contempla, los escucha, un placer sensorial, intelectual, o espiritual, y la palabra verdad, que significa verdadera, pues, la palabra verdadera, significa que contiene verdad, real, y afectiva, y efectiva, afectiva, perdón, y dice, ingenua, y sincera, que contiene verdad, real y afectiva, ingenua, y sincera, entonces, combinando las dos, imagínense, por eso, lo que quiero resaltar, sobre todo, es, que la apreciación de la belleza, implica, sobre todo, la historia, de vida de cada uno, yo creo que lo que eres, y has vivido, en cierta forma, define tu opinión, porque si es una persona, que nació en España, y que conoció, a los grandes pintores españoles, y que vivió una guerra, civil, y que vivió hambre, y que vivió cosas así, para ellos, o para ellas, bueno, ellos en general, la belleza, viene dirigida, desde otro punto de vista, la verdadera belleza, para los chavos, de hoy en día, que tienen, no sé, entre 15 y 20 años, que su mundo, es el reggaetón, son los videojuegos, son los influencers, creo que se ve afectada, la belleza, dependiendo del punto de vista, de su generación, porque creo que, si nos afecta, el entorno, de alguna forma, entonces cuando el entorno, nos afecta, lo curioso, es que, a veces hablamos, de lo que debemos de hablar, o lo que se tiene que hablar, habemos pocos valientes, que quitamos todo eso, que no es malo ojo, y lo que hacemos, es utilizar, escuchar, y escuchar, lo que nuestro corazón, nuestra alma, y nuestra voz, quiere decir, como esta frase, que tenemos aquí abajo, tu voz, es eco del alma, a la que perteneces, y el alma se puede, se puede refinar, el alma se puede, mejorar, se puede pulir, se puede enriquecer, porque una cosa, es lo establecido, y mucha gente, toma la elección, de quedarse con lo establecido, me gusta este cantante, le voy a este equipo, voy a este restaurante, viva México, estoy en contra del aborto, en fin, este paquete social, en el cual nos dicen, tú eres esta persona, tienes esta edad, tú tienes que pensar así, no lo hacen tan abiertamente, pero indirectamente, si hay un manipulio, a nivel, educación, religión, en la parte social, hasta familiar, y entonces, crecemos con esta perspectiva, de lo que es la belleza, ahora, la verdadera belleza, regresando al desayuno, del otro día, para mi fue esa, le compartí la foto, a mi hija, de estas mujeres, y me dijo, ay papá, ya vas a conquistarlas, o qué, y me dio mucha risa, porque, porque siempre uno que ve hombres y mujeres, vamos a conquistarlos, como si no hubiera otra cosa, y de verdad, platicamos tan a gusto, bueno, más bien, yo escuché tan a gusto, porque ante estas personas, con esta sabiduría, esta experiencia, y esta, esta grandeza, yo me quedé callado, yo, 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 el programa, entonces, ya opinaba yo un poco, pero ellas estaban en su mundo, yo era un invitado, a esta gran reunión, y me pasó alguna vez con mi papá, igual, que, pues íbamos a los desayunos, con sus amigos del fútbol americano, de toda la vida, y pasaba algo similar, pero las mujeres es, es muy curioso, porque, de verdad, se respetan mucho entre ellas, se quieren mucho, es una verdadera belleza, ¿no? Hay una película que se llama The Bucket List, que hizo Jack Nicholson y Morgan Freeman, en donde ponían en su lista, dale el beso a la, a la, a la mujer más hermosa del mundo, esa era como, su pendiente en la lista, y para mí tanto la gente, este, los abuelitos, la gente mayor, y la gente chiquita, es una belleza diferente a la, a la belleza, cuando quieres, pues buscar a alguien para, entre comillas, en el mundo animal aparearte, ¿no? Entonces, en esa película, Jack Nicholson, regresa a volver a hablar con su hijo, un tipo millonario, y el mejor beso de su vida, el beso más hermoso fue, el que su nieta le dio, porque la fue a visitar, Ahora, imagínense cuando ustedes, y pasa, yo creo que, no me dejarán mentir, las personas que están ahorita, en esta edad, ¿no? Biológica. Las posponen, o se posponen, o, o bueno, pues mejor no le hablo, porque siempre me cuenta lo mismo, o mejor no la veo, porque de qué le voy a hablar, si no entiende el mundo, yo creo, que estas personas entienden mucho más que nosotros, lo que pasa es que no le dan importancia, a las cosas que están huecas, a las cosas vacías, y entonces ellas procuran hablar del amor, procuran, procuran estar activas, procuran, porque por lógica, sabemos, ¿no? que obviamente la parte biológica, pues mientras más grande, pues tienes un poco más de riesgo, ya no está en este plano, pero creo en verdad, que estuve conviviendo con la verdadera belleza, porque primero me hicieron un espacio, mi tía amablemente me invitó, mi primo estuvo conmigo, y con todas estas mujeres, que me dejaron entrar a este círculo, este círculo de años, algunas se conocían, desde la secundaria o preparatoria, en un colegio en Madrid, de hace muchos años, y otras por trabajo, por relaciones, entonces, creo que este es un milagro, que las personas, no importando la edad que tengan, no importando la religión, no importando la opinión política, la opinión de religión, de familia, de lo que sea, se puedan juntar y convivir, creo que al final del día, y lo digo abiertamente, para muchos el universo, para muchos Dios, nos crearon con estos sentidos, para poder escuchar, para poder aprender el uno del otro, para poder respetar, entonces, es algo maravilloso, yo recomiendo, de verdad, y lo he dicho en otros programas, no olviden a sus abuelitas, no olviden a sus abuelitos, son historia viva, ellos tuvieron que hacer, imagínense cuántas cosas, ahorita me comentaba, Rosy en mi programa, ve todo lo que ha pasado, en tus 50 primeros programas, fue año y medio aproximadamente, y se han pasado miles de cosas, ahora imagínate, la vida de una persona, que tiene más de 85 años, que no ha pasado en su vida, no, no es que no nos hayamos tropezado, no es que no nos hayamos equivocado, no es que tengamos algunos arrepentimientos, o tengan algunos arrepentimientos, sino que como hay un viejo dicho que dice, y al final del día, no pasa nada, entonces creo que tenemos siempre la oportunidad, si eres de esas personas que ahorita, estás alejado de tu abuelito, o tu abuelita, o tu abuelito, o tu abuelita, estás alejado de tus nietos, o tus hijos, a veces son problemas tan simples, que el ego nos dice, no, tú no vas a perder, si le hablas pierdes, no, creo que es una recomendación que yo he hecho, yo ahorita, pues obviamente ya no tengo abuelitos, pero trato de estar en contacto, lo más que pueda, de mi manera imperfecta de acercarme, a mi tía me ha acercado más, que hace muchos años que hubieron grandes cambios, porque yo era otra persona, ella también, y pues todos hemos evolucionado, entonces ahora, puedo irme a sentar a oírla a platicar con sus amigas, y ya seguramente se ve en el programa, y fue a mi presentación del libro, y compró varios libros, para regalar, en fin, somos humanos compartiendo la misma dimensión y el mismo planeta, la edad es un punto aparte, lo que nos llevan es ventaja de vida nada más, pero la esencia de la vida, de la vida misma, es la misma, es esa actitud, es hablarse con respeto, tanto uno, tanto como uno que debe el respeto por la edad, por las caras y por todo lo que dice, también ellos nos deben respeto, porque cada uno tiene un camino diferente, estamos conviviendo en este plano, en procesos completamente diferentes, yo creo que lo divertido de la vida, y lo increíble de la verdadera belleza, es esta, es la comprensión, es darle el tiempo, a quien sabemos que necesita nuestro tiempo, estas mujeres, me dijeron, les dije, ojalá pueden ver el programa, me dicen todas, pues por supuesto que lo podemos ver, pues creo que están todas retiradas, o escuchar en su forma, entonces de verdad, les quiero agradecer, a mi tía Lumia, a Margarita, a Lilia, a Irma, a Albirina, a Maxi, a Esperanza, y a Pili, que me hayan hecho este espacio, para poder convivir con ustedes, y que yo las pongo de ejemplo, de lo grandioso que puede llegar a ser un ser humano, no hablo de los seres humanos perfectos, es porque todos, todos al final del día nos equivocamos, todos cometemos errores, el secreto es que, estas mujeres saben más de la vida que nosotros, entonces acérquense a ellas, acérquense con amor, con respeto y con cariño, tienen tanto que decir, de verdad, tienen tanto que decir, y si dicen la misma historia una y otra vez, no importa, ¿cuántas veces pones el disco que más te gusta? Disco, ya hablé de antes, ¿cuántas veces pones la canción o el playlist, de la música que más te gusta? ¿Cuántas veces esa película que te recuerda cosas hermosas? Imagínate a tu abuela o a tu abuelo, en este caso a las abuelas, imagínate que es, que es una de tus mejores canciones en la vida, vuelve a oír lo que te tiene que platicar, ellas viven del presente, pero tiene unos pilares del pasado tan fuertes, tan hermosos, que vale la pena repetirlo muchas veces, y seguramente a veces no las escuchas, o a veces sí las escuchas, pero cuando las cosas se repiten, tú estás cambiando, tú no eres el mismo, y viene la historia, y entonces sí la entiendes, porque un día, me decía mi tía, un día pues también yo estaré conmigo, y le dije, sí, claro, seguramente todos vamos para allá, pero el punto que voy es, qué padre sería, que gracias a las cosas que compartimos, generación tras generación, tengamos esta, este crecimiento espiritual, en donde convivamos todos con todos, es un solo planeta, como dije hace cuatro, los 4.500 años de historia de la humanidad, comprobada, todos hemos estado en esta tierra, en este planeta, en estas piedras, en este lugar, la diferencia es que el planeta, junto con la galaxia, viajan por otros universos, por otras dimensiones, inexplicables para lo humano, pero si estamos aquí todos juntos, tratamos de estar bien, o sea, tratamos de realmente buscar la verdadera belleza, porque ahorita en la segunda parte del programa, hablaremos, básicamente, qué puede ser la belleza, pero creo que, es un gran ejemplo, estas mujeres, son admirables, son respetables, como cada uno de nosotros, pero, pero realmente lo digo, y lo repito, me sentí tan a gusto, me sentí, es como si estuviera tomando una clase de vida, mi cuaderno, eran mis oídos, mis ojos y mis sentidos, y mi pluma era mi corazón, entonces no llegué a juzgar, no llegué, porque hay personas que, ay, ahí vas con los viejitos, ay, siempre dicen lo mismo, ay, qué flojera, ay, no se mueven, en fin, sabes, entonces creo que, que la vida, la vida es bella, la vida es hermosa, desde muchos ángulos, hay cosas malas, obviamente, pero creo que los que tenemos que cambiar y modificarnos, para adaptarnos a las consecuencias y a las experiencias, somos nosotros, porque, por recomendación de algunas corrientes, nos, nos, nos llevan a querer ser conquistadores, a cambiarlo todo, a que a mí me oyes primero que a ti, entonces creo que en ese mundo donde no, no estás ávido de construir puentes de comunicación, o de cariño, o espirituales, pues lo que quieres hacer es llegar y derrumbar, todo lo que no es como tú, ¿no? O sea, yo, yo pienso que, no sé, el tema ahorita de la guerra, yo pienso que esto es la guerra, pero está mal por esto, por esto, oye, pero no subir otra versión, no, no importa, ellos no saben, entonces esa soberbia de, de creer que tú lo sabes todo, que tienes razón de todo, te puede llevar a, a lugares, este, muy feos, ¿no? en donde la gente no se quiere acercar a ti, en donde la gente diga, este cuate, pues sí, sí, que seguro es el mismo, pero no podemos hablar con él, no nos escucha, no nos permite convivir, entonces te van dejando atrás, entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta, ahí es donde tenemos que darnos cuenta de la conciencia, yo reincido muchas veces en este programa, en hablar que es un programa para la conciencia, hay gimnasios para desarrollar los músculos, hay salones de bellezas o clínicas, o estéticas o clínicas, donde te cambian el pelo, la actitud para crecer, hay lugares donde empiezas a cocinar, a bailar, para tener mejor cuerpo, matemáticas para tener un mejor trabajo, y ganar más dinero, etcétera, aquí lo que yo quiero compartir, digo, no es una clase, ni mucho menos, es que a través de la conciencia he logrado cosas extraordinarias en mi vida, digo, yo tengo 52, por si alguien quiere hablar de la edad, pero, 54, pero no importa, lo que importa es qué hago yo con lo que aprendo, eso voy, esa es la verdadera belleza, es como si llegaras a un taller y te da una caja con cosas, ahí te va, un país, unos chocolates, dinero, aptitudes, qué va a hacer con ellas, hay gente que las tiene y las quita, qué debo de hacer, y entonces hacen cosas que le dicen los otros, y todos sus dones y talentos los tienen postergados, los tienen en una caja guardados, porque nadie o poca gente les ha dicho, tú tienes un valor increíble, tú tienes una gran voz, o para cantar o para decir, tienes un gran corazón, tú tienes grandes ideas, no, hay ideas que salen en negocios multimillonarios, de alguien que se sentó en un café, y escribió algo, dijo, mira, se me ocurre hacer esto, y lo desarrolló, y creyó más en esta persona, entonces, esa es la verdadera belleza, estas mujeres, que son mujeres, que han hecho cosas extraordinarias en la vida, pues también alguna vez tuvieron la decisión de decir, o hago lo que me dicen, o hago lo que yo creo, y en lo que yo sueño, y hablando con ellas, de verdad aprendí muchas cosas, o sea, pero más que aprender, y que lo voy a apuntar, no, lo sentí, las vibre, con buen humor, con mal humor, con silla de ruedas, con bastones, con lentes, no importa, esos son los aditamentos de la vida, por eso, comparto mucho siempre esta parte de la imperfección, que es muy diferente a querer ser perfectible, que eso sí lo apoyo, ser perfectible es que si las cosas te salen mal, mejorarlas para hacerlas mejor, o sea, voy rumbo a la perfección, por decirlo de alguna manera, que no te quedes en lo que, yo soy así que los demás se mueven, no, conocer, aprender, educarse, leer, ver películas, escuchar a los demás, eso es aprender, y ahí te aprendes a ser perfecto, perfectible, yo antes no tenía idea de muchas cosas, y puedo hablar de mí, no tenía ni idea de cómo se limpia una casa, no tenía ni idea de cómo se le hablaba a una mujer, no tenía ni idea de cómo ser papá, no tenía ni idea de cómo usar un teléfono, y aprendí a hacerlo, y todos son elementos para poder seguir mandando un buen mensaje hacia los demás, entonces, esta primera parte del programa de verdad, Lumi, Margarita, Lili, Irma, Elvidín, Maxi, Esperanza, gracias desde el fondo de mi corazón, por haberme invitado a su reunión, y no saben que cuántas cosas podría hablar, por el simple hecho de haber estado con ustedes, las admiro, las respeto, y vamos a seguir con el programa, digo, no es que me despida de ustedes, al contrario, vamos a seguir hablando de más temas, pero les escribí algo, algo que no he publicado, que les escribí, que se los quiero leer, es una composición poética, cuando regresemos del programa, y de verdad, gracias por ser ustedes la verdadera belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! wow 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 ¡Wow! 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 wowmx.tv Hola, ya estamos de vuelta cada vez se me hacen más cortos los cortes comerciales tengo que mencionar algo que es importante que hagamos aquí siempre sensibilizamos a las personas no sensibilizamos nosotros y ustedes y el otro día llegó a mí un meme famoso que de verdad no es que me moleste y me destruya el día pero si es digno de mencionarse ahorita existe esta guerra de Ucrania y Rusia realmente no es un partido de la Euro Champions porque la gente lo ve las noticias y ve las balas y wow, están echando balas y ya acaban de cenar no, es una tragedia que hay una guerra es algo de mencionarse las personas las chicas con las que se llaman el viones pasaron por guerras es algo espantoso no es algo digno de decir a estas alturas de la vida de las conciencias del siglo XXI de tantos libros de tantos genocidios de tanta sangre de tantos muertos sigamos teniendo como una opción esta parte en donde se invierta más en armas que en alimentación en el mundo entonces llega este meme donde ya había pasado con otra guerra que me molesta mucho y siempre lo voy a mencionar estoy en contra de eso yo sé que los mexicanos y la humanidad se ríe de las tragedias pero la tragedia está ahorita han salido videos de que mamá se despide de sus hijos porque la bomba destruyó la casa y no tiene que comer y hay cuerpos tirados por todas partes es algo espantoso entonces este meme que mandan mandan una chava guapísima ucraniana que dice ahora que ya no van a tener país alquila una ucraniana para que sea tu ama de llaves es indignante que hagan estas cosas no estoy en contra de que se alivian de las malas noticias pero esto es una falta de respeto son cosas misógenas ¿qué? ¿la mujer no más sirve para eso? tenemos que tener cuidado de verdad si es algo para mencionarse hay que rezar hay que buscar como ayudar hay que mandar hay que pedir que por lo menos nosotros evitemos guerras de nuestras propias familias entre nuestros hermanos entre el del barrio de parking que le mientas la madre no tenemos que evitar guerras a toda costa las guerras no generan cosas buenas de verdad entonces a las personas que les lleguen este tipo de memes no los reenvíen porque si los reenvíen es como si fueras parte de esto no es como algún día hablaremos de la prostitución en donde la gente habla mal de ella pero la consume ¿saben? no consuman no consuman esas ideas que nada más no dignifican a la raza humana las llevan al piso en la guerra están muy lejos y pues las chavas están solas pues yo le doy trabajo pues está bien buena no, no, no hagan esas cosas de verdad no no generas cosas buenas perdón lo tenía que mencionar ok bueno ya que estamos de vuelta aquí seguiremos hablando de la verdadera belleza escribí un texto en la mañana inspirado en estas siete mujeres hermosas y se los voy a leer porque si es este bueno de ellas y todas las personas que están en esta generación entonces los voy a leer porque si es algo que escribís el corazón aquí lo tengo se llama Los años dorados por Marcuriel un camino lleno de vivencias historias de todos sabores lágrimas que endurecen abrazos que colman sonrisas sonrisas llenas de imágenes amor de todas formas caminos recorridos vistas maravillosas sentimientos encontrados sabores con recuerdos sonidos con sentimientos caídas de ilusión pérdidas insustituibles canciones de amor soledad y reflexiones muchos besos muchos abrazos muchos recuerdos mucha vida la vejez es la graduación de la vida en donde las lecciones y enseñanzas se repetían hasta entender la clase las miradas llenas de lágrimas que reviven los recuerdos con el sutil esbozo de una sonrisa con la piel cansada pero con el corazón erguido las horas pasan más lentas la sabiduría y reconciliación con los errores del pasado se hacen amigos el silencio que platica con los otros hace que nos abracemos y nos amemos la familia se reconstruye tal vez por culpa pero casi siempre por amor los años dorados se llaman así porque se da uno cuenta del verdadero valor de las cosas y de las personas ya se han pasado muchas pruebas muchas ya se han entendido muchas señales la razón ya no es una prioridad el acompañamiento sí los años dorados son como un superpoder en donde la muerte ya no es un miedo es una compañera que acompaña la reflexión y el agradecimiento el respeto se gana por la admiración de las vidas porque a pesar de las derrotas los éxitos brillan más los años dorados hacen la mejor de las conciencias por eso el recuerdo puro es el que prevalece el perdón el perdón está clamando respuesta para darle paz al alma y los minutos valen oro bendita vejez porque aunque el cuerpo esté cojo las piernas imperfectas la mirada borrosa la memoria fallida el alma es cuando está más plena y la vida la vida es dorada es un pequeño texto dedicado a a la vejez a las canas a las personas que llevan más tiempo en este plano es con todo respeto del mundo y creo que cada uno trae su proceso de ustedes adentro cada uno sabe que se equivocó cada uno sabe que le falta por componer cada uno sabe cuánto agradecido cada uno sabe cuánto amado creo que esa es la verdadera belleza el reconocimiento para mí el respeto el respeto es belleza porque es permitir la libertad de expresión entre los demás cuando tú respetas a los demás y no me refiero a que no te metes en el carril de al lado o saludes no, no, no realmente el respeto profundo el entender que hay otras formas de pensamiento hay otras formas de religión hay otras formas de trabajo de abrazos ahí te enriqueces porque si piensas que eres un ser humano solo que está en su casa y que solamente lo tuyo cuenta creo que estás en una en un tipo como de ceguera de conciencia entonces para mí es muy importante decir esto de la belleza que el respeto es belleza porque si lo ponemos a juzgar nos ponemos a definir la belleza un cuadro uno va y ve un Rembrandt uno y ve un Picasso y tú dices ese cuadro es bueno o es el mejor pero qué tal que sale otra persona y viene y ve un Goya y dice no, es mejor este entonces si nos metemos en este lodazal de querer ganarle a alguien y convencerlo de que una cosa es mejor que otra pues perdemos mucho tiempo en vez de apreciarlo para nosotros para nuestra alma para este sentido de estética muy personal estamos queriendo convencer a los otros de que las cosas son buenas o malas una cosa es sugerir y otra cosa es también esperar a que alguien te pida su opinión a que tú llegues y des opinión de lo que sea porque crees que tienes la razón y por ahí ha circulado estos últimos meses unos textos que eran acerca de prefiero ser feliz a tener la razón entonces explicarlo cabe en este tema de la verdadera belleza tú tienes un conocimiento tú has vivido muchos años tienes muchas canas sabes de la vida y entonces vas a los demás y les dices la vida es así creo que es un poco de soberbia decir que tú sabes todo entonces una cosa es sugerir y otra cosa es decir con esa seguridad entonces si tú quieres hablar conmigo de teatro o quieres hablar conmigo de deporte que es lo que más me he desenvuelto puede que yo sepa más que tú o puede que tú sepas más que yo no sé pero yo convencerte que yo tengo la razón y decirte en escena se siente esto ponerme en proseño en la parte delante del teatro se siente que hay un fuego interno de energía y que las luces son como si fueran las luces del cielo y me siento sublime postrado ante ti habrá quien se sube y dice yo no siento eso con el escenario a mí me da flojerita yo siento aquello yo no lo veo como tú entonces ¿quién de los dos tiene razón? no importa ya tu apreciación propia dependiendo tu experiencia o tu psicología de vida dirá para ti cuál es mejor pero la razón no la tiene ninguno en cambio si tú te pones a ver cuál de los dos es más feliz y tú ves es más feliz el que opina esto él está viviendo la vida en presente pleno y con todo y el otro está enojado porque te quiere convencer que tiene la razón entonces y regresando al punto de esta poesía que dice el escrito que dice es cierto o sea van a venir arrepentimientos van a venir lágrimas van a venir soledades vas a recordar de los abrazos ¿qué más da si hayas tenido razón o no? tener la razón implica que tú tengas la verdad absoluta y que los demás aprendan de ti todo no existe eso habrá quien me diga no, hay quien que tiene más razón que tú probablemente sí tiene más experiencia y conocimiento y puede acercarse un poco más a una razón pero una razón conjunta como cuando hablamos de esta verdad en red de que cada quien tiene un pedacito de la verdad de lo que es la historia porque tú estuviste desde no sé la revolución tú eras rico y estabas en tus carrozas y te fuiste y tú hablarías de la revolución desde ese punto de vista tuyo ¿qué tal que yo te hablo desde que yo sí fui y maté gente y atacamos pueblos y liberé a pueblo entonces mi punto de vista va a ser completamente diferente regresamos ¿quién tiene la razón? los dos tienen la razón cada planeta cada cabeza es un mundo como dicen esa es otra de las verdaderas bellezas de la vida que hay tanta variedad imagínense ha habido regímenes donde te enseñan es así y piensas así y la tele ves estos canales y manipulan a la gente es como si fueran ratoncitos en una caja y salen y hacen lo mismo todos y si se te ocurre decir que piensas distinto te pueden matar son muchos muchos ejemplos durante estas estas formas de pensamiento que manipulan a la gente entonces para hacerlo más práctica en la vida lo que yo he vivido es esto lo digo en todos los programas he aprendido a quedarme callado cuando te quedas callado y realmente escuchas o sea si alguien está hablando frente a ti y no estás oyendo lo que dice y estás pensando ¿qué vas a decir? porque no aprendiste nada y nada más ahora voy yo no no es un concurso de quien dice la mejor historia el concurso y la lección sería en este caso la verdadera belleza sería de verdad yo he aprendido más como la frase de la semana pasada yo he aprendido aprendes más quedándote callado que quedándote hablando entonces yo te invito de verdad yo no sé que edad tengas quien me está escuchando algunos sí pero prueba el silencio de verdad escucha a las personas ponle un poco de pausa a lo que tú tienes que decir puedes tener 22 o puedes tener 90 no importa permite que los demás sean frente a ti ese es el respeto por eso el respeto es belleza hay gente que te puede regalar un coche chocolates hablarte de tu cumpleaños te quiero te quiero te quiero y ahí se queda y lo que tú necesitas es quien te comprende y te escuche ese es mejor regalo que la botella de vino más cara del mundo y no creo en las tendencias porque hay gente que dice que la gente más grande ya no escucha puede ser que sea una tendencia pero yo conozco gente igual de 90 a 95 que te escucha lo que tienes que decir entonces te sientes parte de la convivencia a que si vas con alguien y voy a oír a ver qué tienen que decir y los oyes y quieres opinar y no te dejan hablar pues te vas a tu casa es importante que tengamos ese crecimiento a todos nos pasa de una u otra manera entonces si tú crees que tienes la razón pues vas a vivir un mundo complejo de competencia si tú le apuestas más a la paz a la felicidad y realmente compartir historias entre ambas personas o cinco o seis de una reunión te lo puedo apostar o sea la gente que me conoce saben y me han dicho es que eres un este eres un gran interlocutor estas personas que sabe adaptarse a las situaciones ¿por qué? porque lo he aprendido porque lo he querido hacer no soy ni un superman ni un dios ni un líder pero es muy lejos de llegar a ser eso lo que sí sé es que sé estar con la gente y son partes de mis cambios es más mi tía me llegó a decir mi primo me dijo mi primo Roberto me dice eres la persona en el mundo que he conocido que más ha cambiado para bien así me lo dijo una vez y de frente y lo puedo citar y lo puedo llamar porque antes eras así y cambiaste y nos profundizamos más y le dije ok no es que yo no es que yo haya cambiado para que tú estuvieras bien yo me mejoré para que los dos estuviéramos mejor porque dentro de este cambio no me he convertido en el que te oigo y todo lo que tú dices de razón no sé cómo cómo escucharte para yo poder hablarte primero te respeto a ti escuchándote para poder decir así así es como podemos hablar yo te enaltezco yo te aplaudo yo te entrevisto yo te felicito en las cosas que tú haces y te doy el tiempo que tú necesitas yo también necesito lo mismo no solo tú tienes que hablar no lo digo así lo digo con hechos entonces de repente a la gente me gusta preguntarle las cosas que mejor hace las cosas que más se acuerdan las cosas con las que más se divierte y entonces cuando a alguien le hablas así ¿quién no está a gusto cuando la gente te entrevista entre comillas? como dijimos en ese ejercicio de un programa hace tiempo entrevista a la gente que no te llevas bien con tu tío con tu tía con tu abuelo con tu hijo acércate y pregúntales ¿qué sientes de esto? me gusta saber qué tienes entonces la gente cuando le das esa confianza y le das la importancia la pones en el lugar que es importante las personas dicen cosas maravillosas o dicen tristezas fuertísimas porque se abren a ti y cuando alguien se abre a ti es como un libro los puedes leer y si los puedes leer los conoces si los conoces los puedes consentir mejor una cosa va de la mano de la otra esa es una verdadera belleza no importa quién seas en dónde estés cuánto ganes qué coche traigas de qué país seas o de qué raza si eres blanco, negro morado, verde no importa adentro de cada forma que existe en la humanidad hay un ser humano ha hecho cosas malas ha hecho cosas buenas la misma historia al mismo tiempo se los hará saber estás en contra de alguien porque hizo algo muy malo ahorita por ejemplo la guerra se están vetando se están quitando al equipo se están quitando al equipo ruso se están quitando a no sé quién yo estoy a favor y en contra porque por un lado yo soy atleta me he atrapado toda la vida soy un hombre de paz que vivo en Rusia porque no todos en Rusia son malos ahorita ni en Ucrania es una guerra por intereses que si vamos más a fondo es por un metal que está en la tierra de Ucrania y se los quiere quitar y entonces entran los gringos sabemos que hay una historia detrás siempre en la prensa pero entonces ahí te va tú entrenas toda tu vida eres un gran atleta nunca te has metido en guerras tuviste la fortuna o la desgracia de ser ruso y te dicen no van ni a las Olimpias y fue un tema que tuve ayer con una persona de discusión dije sí sí pero no castigues a los que no tienen la culpa y entonces me decía no es un ejemplo para que el país el presidente deje de invadir países y pues que se fríguen los que no tienen la culpa entonces esa es otra guerra están decidiendo por ti entonces todo todo está tela de juicio pero la verdadera belleza y el verdadero amor pues sí tú llegaste y me robaste y yo te acuso y te meten a la cárcel y me pagas sí pero porque voy a cerrar yo la colonia porque en esa colonia me robaron y entonces todos son ladrones ¿sabes? entonces esa es otra verdadera belleza ver a cada cosa con su valor darle el valor a las cosas y las situaciones que son medidas extremas ponle que en algún punto lo puede entender porque si el presidente ahorita ya ya no hay mundial ya no hay olimpiadas ya no hay nada ya no hay festival internacional de música los sacaron las organizaciones ¿por qué? porque el país atacó a otro país ahora no fue todo el país y toda la gente atacar a estas personas son los soldados que están bajo el mando y órdenes de un general y de un presidente aquí podríamos hablar de muchas cosas ¿quién tiene la razón? ¿a quién se le están afectando? justos por pecadores sí es una frase bien cómoda de decir y si existe es espantosa espantosa y tenemos muchas historias pero en este programa no hablamos de eso era nada más para dejar claro este punto entonces vamos a pensar por un momento que la belleza se puede apreciar con los ojos ves un hombre guapo ves una mujer guapa ves un paisaje bonito ahí está la belleza la inmediata para mí la belleza con más consistencia hay que ver con otros de los sentidos si ves con la compasión si ves con el oído si ves con el respeto encuentras otro tipo de belleza no mejor ni peor con más consistencia hay parejas que se juntan y ni es bonita ni es bonito y uno es de acá y otro es de allá pero el amor que tienen es real real de oro de verdad de confianza de lealtad no poseen la belleza física pero poseen la belleza del alma lo más fácil es apostarle a lo fácil necesito saber algo y agarra su teléfono y Google no está bien te ahorra tiempo pero qué tal que si en vez de meterte a Google y tú vas quiero ver cómo es el mercado de Sonora y en vez de googlearlo ay no es peligroso y es caro métete al mercado de Sonora ve a ver las historias que hay ve a ver a qué huele ve a ver las cosas ¿sabes? entonces en este caso usé lo mismo con este tipo de belleza estas personas a las que le dediqué el programa sus familiares sus amigos acérquense más a ellas créanme debajo de esas capas a veces de miedo a veces de posición de defensa a veces de alejamiento existen extraordinarios seres humanos es más tú tú que me estás oyendo ahorita yo estoy seguro de verdad seguro que dentro de ti hay una extraordinaria historia sé que tienes valores maravillosos no le digo que le apuestes a lo difícil te digo que le apuestes a lo que no conoces alguna vez hablé del problema de la ignorancia bendita ignorancia eres un ignorante no sabes nada claro tú eres ignorante en deportes tú eres ignorante en ejercicio tú eres ignorante en comida todos tenemos ignorancia entonces la ignorancia es un regalo para que puedas adentrarte a otros mundos otros temas a otras pláticas y entender a la demás gente hay gente muy muy determinada a destruirlo en lo que no cree está bien hay gente que sí cree empecemos por las religiones musulmanes, judíos cristianos, católicos el objetivo es enaltecer un ser divino y superior el objetivo es respetar a los demás el objetivo es abrazar a la humanidad no nos pongamos camisetas no clasifiquemos las cosas confía en tu voz interna confía en esa pureza la verdadera belleza tú la posees úsala no tengas miedo de ser tú no importa que tengas y en donde estés el problema se nos está acabando y de verdad estoy muy contento muy agradecido son temas donde es tan fácil decirlo gracias nuevamente a Lumi Margarita, Lili a Irma a Elbirín a Maxi, Esperanza y a Pili gracias por dejarme estar en ese mundo gracias por por despertar en mí este tema en donde aprecio tanto su verdadera belleza y a cada persona que me esté escuchando saquemos la palita debajo de las piedras hay tesoros a veces las piedras somos nosotros piénsalo de esa forma ve más allá que puedes perder la vida nos vamos a morir todos algún día es seguro eso ve a buscar la verdadera belleza no la busques con los ojos búscala con el corazón gracias yo soy Marco Uriel y te espero el próximo martes esta frase la ponemos para despedir el programa mientras más cerca mientras más crezca en ti mientras más crezcas en ti mejor será la vista al entendimiento Marco Uriel lo iremos poniendo en todos los programas mientras más crezcas en ti mejor será la vista al entendimiento sacaré un libro de todo esto también hasta la próxima wow 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 wow